Hey chavales de YouTube, mi nombre es Serpey y aquí estoy jugando al Dishjang, que es uno de los gratuitos que nos regala el PS Store Eh, que no sé ni cómo va, o sea, he hecho el tutorial pero no sé ni cómo va Bueno, madre mía, me van a dar una paliza aquí Y he hecho el tutorial, aunque no lo creáis No pillo ni una, no pillo ni una Hola, me ha reventado la cara Hola, es un juego un poco raro por lo que veo Menos mal, un puntito Trofeo gano Wow Toma, te la has comido chavales Bueno, me ha ganado, me ha ganado, sí, me ha ganado Bueno, es la primera vez que juego, ¿eh? ¿Qué quieres? Joder ¿Qué haces? Te lo he metido, pero bien No, no, no ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Por qué va así tan lento el tío? Joder, mancho, es que esto va muy rápido, ¿no? El muñeco no se mueve tan rápido ¡Ah! Ya me acuerdo como era ¡Hola! ¿Os ha gustado eso? Encima se escuchan todos los pecados Toma, hijo de la has comido, gilipollas A ver si me acuerdo Me la ha pillado Toma, pero mira, le estoy ganando, le estoy ganando ¡Vamos, vamos! ¡No! Es que primero la paga y luego la vuelve a coger Me la ha pillado, me la ha pillado ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Mmm! ¡Ay, qué rabia! Me ha ganado Me ha ganado, pero por poco, por poco, por poco ¡Cara tonto tiene! ¿Y por qué me pone a mí una chica, por cierto? ¡Venga, va! Mira, se me ha dado, me cago en 10 ¡Ay, mira! ¡Me cago en 10! ¡No! ¡No, no, 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 no! Me estaba, me voy a pegar unas balizadas Me la tiré ahí con un efecto de te cagas ¡Ay, ya! ¡No! ¡Joder! Con el efecto de allá ¡No! ¡Es un juego un poco raro! ¡No! ¡Me lo comió, me lo comió, me lo comió! ¡Pero vamos! ¡No, no, no! Se voy desesperado Voy pa' un lado, pa' otro Voy pa' un lado, pa' otro ¡No! ¡Pah! ¡Cómetelo, cabrón! ¡Toma! ¡Eres un mal! ¡Uf! ¡No, no! ¡No he cogido ninguno aún de rebote! ¡No! ¡Es que no me los pelo! ¡No me los pelo! Imagino que es como el tenis que le devuelve enseguida ¡Toma! ¡Menos mal! ¡Nada! ¡Me lo comió! ¡Me lo comió, pero bien! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Me está pegando una paliza impresionante! ¡Toma! ¡No me lo esperaba ni yo! ¡Porque le estaba dando la X sin más! ¡Joder! ¡Ni una de rebote! ¡No me va a hacer un controlado! ¡Siempre hace eso! ¡Joder! ¡Ni una! ¡Es que hay! ¡Qué raya! ¡Vale, listo! ¡Te la has comido! ¡Pero bien comida! ¡Joder! ¡Ahora sí que me la ha dado! ¡Ahora me la ha devuelto! ¡Aaah! ¡Que se la tenía cogida! ¡No me fastidies! ¡Joder! ¡Qué raya me está dando! ¡Me estoy enterando de nada! ¡Y paliza me ha dado! Bueno, por lo menos ya hemos visto lo que es el... Me pone el logo en donde traeis. ¡Sí, la pena! ¡Qué juego! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Me cago en 10! ¡No, no! ¡Me salgo! ¡Me salgo! ¡Me salgo! Yo creo que ya he tenido suficiente la paliza que me ha dado. Y para enseñarlo también. Y bueno, ya habéis visto cómo es el disc jump. ¿Vale? Es un juego un poco extraño. Una mezcla de tenis, fútbol, no sé. Es algo extraño. Muy extraño. Y bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima, chavales. Subiré todos los de este mes. ¡Adiós! Subiré todos los de este mes.